En este lugar, que ellos hacían shows todos los fines de semana ahí y tuvimos la suerte de debutar. El chino y yo ya éramos muy famosos en la ciudad. ¿Por qué? No así, el caso... ¿Te pasa el febuleño? No así, el caso... No, no así, el caso acá. Lo dijo porque el único que lo hace reír, yo te espero. Y bueno, esa mano que le damos, ese salvataje de un guardavidas. Ese puente que le daba para cruzar. O dejálo pastorear. Y ahí, bueno, y ahí nacemos. Y a partir de ahí, furor en la baguala. Todos los sábados, viernes, ya era viernes, sábado. Me acuerdo que salíamos... Según lo que se cocinaba, salía el olor de nuestra ropa. Cuando cambiábamos la cocina. O sea, si había empanadas fritas, salíamos con una empanada frita. Si había locro, salíamos con una locro. Nos patinábamos en la cocina porque por ahí algún mozo chorreaba algo y pegaba unas patinadas. Pero era muy divertido, realmente. Fue furor, mira el chino. Hasta que un día... Pero, ¿cuántos sábados hicieron? ¿O solamente era ese sábado? No, no, hicimos varios. Hicimos varios. Y en uno de esos sábados, quien llega a la baguala, Raúl Oreja Fernández, acompañado de 20 minas. El distribuidor de Abón. Era el furor, era el odontólogo recién llegado de Córdoba, que tenía un arrastre bárbaro. Y no va que... va a la cocina y dice, negro. El negro soy yo. Sí. Estoy con unas chicas ahí que lo quieren contratar. ¿Papá? Era de una empresa muy famosa, que era Abón. Y nosotros sumamente cobrábamos en ese momento plata de hoy, suponente mil pesos cada uno. ¿Puedes tirarte así? No, 500 pesos, mil pesos cada uno. Nada. Nada. Bueno, nada. Para nosotros les espera mucho. Y le digo a la oreja, pasale 5 mil. El yo. De mil a cinco mil. Y entonces le dicen, pero te parece que van a agarrar. Vos pasá eso. Y agarraron. Así que Abón nos lleva a recorrer el país. Hicimos 14 funciones. Presentamos un perfume para 400, 500 mujeres en cada lugar. Un perfume que se llamaba Fassionel. Y ahí salía la Tota, la Pochola y el Chino tirando perfume. ¿Se le dio el perfume? ¡Oh! Sí, la verdad que fue muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy bueno porque en realidad en el hotel Río Grande nos reunimos. Y me acuerdo con esta gente que era muy capa de Abón. Y fuimos con el Chino a la reunión. ¿Te acuerdas que queríamos ver dónde estaba el azúcar y estaba dentro de una cosa que nosotros no sabíamos? No lo conocíamos. No habíamos atrapado nunca ahí a Río Grande, ¿verdad? Sí, claro. Y fue nuestro primer viaje en avión. Fuimos a San Juan en avión. Por primera vez viajamos en avión ahí. Que nos daba mucha vergüenza porque nosotros teníamos la peluca en bolsa y una valija muy fea que teníamos, que no sé de quién era. Y cuando pasábamos a buscar la funda de los sacos, que yo era el chino sensación, pasaban la máquina corredora de la valija y salían las maletas lindas, ¿viste? Y la nuestra era de un circo de... Era el sarranzal. El sarranzal. Se daba vergüenza. Nadie quería agarrar esa valija. No, me estaban mirando. Pero aparte nosotros, la primer función de Mirachi la vendí con mi ex-mujer de Belia. Yo salí del yapo y fuimos a la... ¿Vos trabajabas en el yapo? Sí, claro. Y la fuimos a vender en una tienda de Dani Peno, que era el dueño. En esa época estaba él y el padre. Y yo no sé qué pedir. Nosotros pedimos tres marrones. Eran 300 pesos. Y Quinta Esencia cobraba tres veces más, una cosa así. Ellos eran los rollings. Nosotros éramos teloneros de Quinta Esencia. Quinteto, creo que era Quinta Esencia, Quinteto Vocal, de Perrón, de Coudet y todo eso. A veces no, Coudan. Y ahí actuamos. Mingo de arriba. Qué voces, ¿eh? Sí. Y ahí actuamos. Y yo creo que la tercera función que hicimos se llamaba el viejo varieté. El show que hacíamos. Y la tercera función aparecieron estas señoras. Que una de ellas... El Oreja Fernández era una especie de Isidero Cañón en esa época. Ahora quedó Cañón. La cañonera de la República Dominicana. ¿Fumigada? No, no, no. Esos cañones eran tirados. Tenía un tauno dorado. Era del padre. Y una cagua 500, 600. Y era... Y sacaba muelas. Y sacaba muelas. Y era soltero. No dejaba santafesino con él. Y era sacitagiano. Lo único que tenía él era que estaba aburrido. Y entonces por eso nos enganchó a nosotros y de ahí arrancamos con pelota homenada. Mira vos. La gente saluda. Sí. Y nada, y ahí anduvimos por todos lados. Bueno, hablando de eso, mirá, están lloviendo mensajes. Que dice, porfa, que el daddy cuente algo, el chino o Miguel del Boliche de Calchaquí. Dice el 676. ¿Hasta saber qué hicieron los Boliches de Calchaquí? No. Ahí voy. Del equipo total. Del equipo total. ¿El chino? Sí. ¿Dóbulo? Bueno, el de la silla. ¿De verdad? ¿Cómo se llamaba el de la silla? No, no, no. El de la silla. La exposilla. La exposilla. Claro. Sí. ¿El 86, 87? Sí. ¿Cómo era el apellido del muchacho? El muchacho. Uno que tenía como allá, por allá por el cementerio, tenía como una cosa, un... Sí, sí. Y él organizó eso. Este... Y me acuerdo que habían hecho... Pará, pará, pará. El primer auto del daddy fue un Renault 6, dicen acá. No. El 940. Nunca en mi vida tuve un Renault 6. No, te pongo, nunca en tu vida. No, tuve un Citroën y después tuve un Gazelle 0 km que me compré en Aimovich, en Paraná. ¿Por qué? ¿Para evitar impuestos? ¿Te fuiste allá? No sé, porque alguien había comprado ahí y nos eché en un descuento. Ajá. Ahora, no lo bajaron 70 pesos. Sí, no lo bajaron 70 pesos. Otro audio. No. ¿Dónde te metí上? Ah, sí, Rockefeller en el lejano oeste. Era una obra que hicimos en televisión de René Ubaldía. ¿Acá? La hicimos en el teatro y se filmó. Y yo hacía... Mauricio Dayú se va a Buenos Aires. Era como irse a Japón en esa época. ¿Me entendés? Era como cuando Ricardo Porta lo dejaron... Lo llamó la oral deportiva, ¿te acordás? Era como todo un evento para el tipo. Alguien que representaba a Santa Fe. Y entonces se fue Mauricio Parashay y yo lo entré en lugar de Mauricio Dayú. Y se sacó. ¿Pero ustedes ya sabían que estaba haciendo ellos? No, 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 porque no era promocionado y aparte era malísimo. No, no. A ver, y costó mucho. La verdad que nosotros no éramos... Con el chico no éramos... Éramos gente del deporte, ¿no? Nosotros no sabíamos dónde estaba el teatro municipal en ese momento. Pasábamos enfrente cuando veníamos de Ateneo, pero no sabíamos qué era. Y eso decíamos, ¿no? Y ahí estaba actuando Dari, ya se ve. No sabíamos. Para nada. ¿Y fue muy difícil convencerlo? No, no. Para nada. Por nosotros... Yo fui a convocarlos a ellos. Yo fui a hablar... Yo me quedé enamorado del trabajo que ellos hacían. ¿Vos lo viste actual? Sí. Yo lo vi actual y... Nunca lo dijiste eso, Dariquist. Sí, lo vi. Lo enamorado. No, enamorado no. Enamorado no. Pero a mí me llamó la atención como ya hacía tanto tiempo que hacía teatro. Y ellos tenían un desparpajo que yo veía que los actores que ensayábamos seis meses y hacíamos cuatro presentaciones no teníamos. Y ellos como laburaban todo el día en la Peña, en el Fibón de la Virreina y todo eso. Entonces tenían como un desparpajo que yo decía. Qué lindo, qué cosa así popular, fresca que tiene. ¿Y dónde los había visto? Yo tenía unos monólogos que hacía en la Peña de Almida, ahí enfrente de la casa de ahora de Miguel. Y ahí nos conocimos. Y cuando yo terminé, la gente se empezó a ir y esto subía y dije, che, no se vayan, quédense que actuamos nosotros. Y la rompieron esa noche. Y dije, wow, qué hija puta, cómo se enroía esta gente. Y entonces sabía que Miguel vivía a la vuelta de casa, yo vivía con mi mujer ahí en Uruguay, 32, 28, y él vivía en Urquiza. ¿Son Urquiza? Claro, y un día nos fui a ver y nos juntamos en casa. Y el boletín a hacer la idea. Che, si nos juntamos y ahora le demos algo. Y esa primera juntada yo me fui disfrazado de mi casa, la casa de él, disfrazado de Horacio Guaraní. Esas tres cuadros. En la calle, sí. Sí, salí. Sí. Y me golpeó el pasillo, yo tenía la puerta que no cerraba bien, a ver si me cholearon. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, mi hijo! ¿Te acordás? ¡Abre la puerta, mi hijo! Y entonces... Y yo dije, ¿qué haces disfrazado de Horacio? Si no tenemos herramientas. Claro. Una vuelta de goma, una panza, una barba. Los disfrazados eran bastante... Sí, crostos, crostos. Y empezamos a armar el show. Hacíamos 10 shows por semana. Y la humedad, la humedad que había en ese departamento de Adi, que a mí me agarraron un ataque de asma terrible. Era un departamento muy corto. No, pues tenía un problema, tenía otro caño roto y la humedad... ¿Uruguay al? 3.200. ¿Cerca de Cancha de Colón? 3.228. 3.228, entre Francis y Saavedra. Y le subió tanto la humedad que ahora vivió en el piso 44. Hay que evitar la humedad, la gota. La venganza es así. La venganza es así. La humedad es esta. Dice, pará, lo que dice el Dade es cierto, es la expo total en el Parque Guarani. Claro. Sí, claro. Bueno, hablando de Horacio Guarani, estaba todo como armándose ese escenario. Estados Unidos ya está bastante bueno. Se terminaba casi a la noche y se actuaba. Entonces había un telón atrás. Yo tenía visto, perdóname, yo tenía visto el heredio, el heredio, el heredio, el heredio, el heredio. ¿Cómo era el grupo que nos gustaba a nosotros? Los trovadores. Los trovadores. Los trovadores, las rompían. Bueno, la cuestión es que había cosas de pintura y había botellas. La ciencia había terminado de armar, viste, unos paneles, una cosa... La idea de cuando hacía el bombista de Horacio Guarani, siempre agarraba un palito. Agarraba una botella, entonces, Dade. No tenía, no tenía el Toto Bonet, que está viviendo en Barcelona, ahora que es arquitecto, que era nuestro primer vestuadista. Entonces, me dio una botella de esa y agarré y la empiné así y era Guarrás. ¡Ajá! ¡No! Y me acuerdo que eruté a Guarrás tres días. Acá dice, mi papá los contrató en el 84 para la cena de los almaceleros del campo universitario. Sí, me acuerdo. Año 84. Amo Mirachi. En Don Bosco. En Don Bosco. Dice, en el 90, en el Teatro Garay, fuimos un grupo de chicas que estudiábamos. En el Zara Faisal fuimos a acomodar la gente y después vimos el job de las escaleras del escenario. No me olvido de esa noche. 90, ¿eh? Sí. Chica del Zara Faisal que fueron a acomodar, y estamos hablando de 25 años atrás. En el Garay. En el Garay creo que fue. Sí, en el Garay. Bueno, ahí me parece que fue donde hablamos con no me acuerdo quién para que nos dé permiso con la Sobispado para que nos dé permiso para hacer el Papa. Dice... Que estábamos ahí, que lo hacíamos ahí, que queríamos... Hola, Adi, mi hermano trabajó con vos en Iapos, y siempre hacías el tema de charla, en casa. ¿Quién es? Contaba que te sentabas en la... Sí. ¿Sí? Sí, hacía chirolita. En los padrones, ¿no? En la chirolita. Te sentabas en la falda de tus compañeros y hacías de chirolita. Un loco decía, nos hace de risa. Sí. ¿Hacías eso? Sí, hacía esto un poco. ¿Quién es? No, pero... No dice, no dice. Identifíquese. Sí, claro, claro. Bueno... Escuchamos a otro oyente. Y me lo que te escucha siempre... ¿Ese es un tema que no es menor, este chino? Todo el mundo destaca eso. Porque... Bueno, porque creo que... Que la frecuencia con la cual nosotros manejamos nuestra carrera estando en Buenos Aires Y viniendo a Santa Fe sin dejar de estar con nuestras familias, sin dejar de estar con nuestros amigos Hizo fundamentalmente que pensáramos que el éxito en realidad es parte de tu trabajo como cualquier otro No tenía por qué cambiar nuestra forma de vida, no tenía por qué ser algo diferente Nosotros habíamos nacido de acá, como estamos contando Y era todo fruto del trabajo y fuimos... Hay veces que dimos pasos, cinco pasos hacia adelante y otras veces retrocedimos porque teníamos que volver a reordenar nuestra carrera Entonces no nos fue fácil nunca Siempre pensamos que la gente del interior, que si bien hay oportunidades en Buenos Aires, siempre es un poco más complicada Y desde ese lugar nosotros defendimos y seguimos defendiendo esa bandera para muchísima gente que va del interior Porque no es nada fácil Buenos Aires Es complicado y por supuesto, después hemos tenido la gratitud del público, la gratitud de otros productores Que además no solo teatros, sino hemos hecho televisión, en el caso de los chicos películas Pero todo eso lleva tiempo y es bueno seguir, por lo menos para nosotros, es bueno seguir recordando Que esta ciudad nos dio todo y fundamentalmente nos dio este espacio Por eso esta noche, la gente que por supuesto no... hay mucha gente que no va a poder estar Y la gente que está, que hemos convocado, fundamentalmente es porque nosotros queremos homenajear a esas personas Que fueron tan importantes para este recorrido, para este camino de Midachi Por ejemplo, el dueño de la Baguala, por ejemplo Mateico, por ejemplo, qué sé yo, la gente de Abón, etcétera, etcétera Tetra Sol Exactamente, la gente de Carlos Paz, la gente de Buenos Aires Toda la gente que estuvo en los teatros, dándonos la oportunidad de mostrar lo nuestro Porque no es fácil, los teatros hoy a lo mejor vas y alquilás un teatro En ese momento, el dueño del teatro se asociaba a tu éxito o a tu fracaso, en definitiva Entonces le tomaba mucho tiempo elegir un espectáculo Porque sabía que le estaba dando la casa para que vos cocines y vendas esa comida Y Midachi, para llegar a Lola Membribe en el 88, nosotros hicimos como un pequeño casting O nos hicieron un casting, fuimos a Mar del Plata un día lunes, después volvimos en invierno durante 15 días En invierno Mar del Plata, digamos, es muy lindo Mar del Plata pero no es aconsejable Y tuvimos que trabajar para la gente de la ciudad de Mar del Plata Y ahí empezamos a darnos como más crédito Entonces, todo esto nos hacía ver, nos hacía ver que muchas veces pensamos De dónde salimos para realmente valorar dónde estamos Acá hay uno, sí, vamos a desearlo, hay de todo No, sí, vamos a desearlo Esto es un programa en tiempo real con anécdotas de ustedes No, aparte, aparte cómo te ayudan a construir la memoria Es maravilloso Lo recuerdo, porque se ponen a ponerte el rompecabezas de esas cositas De esa porfecín, que tal, como dice el pibe este, el vago Que tenía la púpula y estaba pintada de rojo Y era la época donde hicimos la UTN Que fue la despedida, que después nos fuimos a Venezuela, República Dominicana Que fueron los palmeras ahí No, no, no Nosotros habíamos hecho regatas y había quedado muchísima gente afuera Y nos animamos a hacer la tecnológica La cosa graciosa, por lo menos para mí en ese momento Es que organizamos toda la tecnológica y no sabíamos Que la tecnológica la manejaba la Policía Federal Porque es una universidad nacional Entonces no le hemos perdido permiso a nadie Teníamos 6.000 de entrada vendida o más Sí, porque metes a gente No quiero exagerar, pero no gracias a ti Muy bien Y la Federal no nos quería dejar hacer el show Y ahí apareció el comisario de Emilio Briega ¡Ja, ja, papá! Mira cuánta historia Se puso muy duro con la Policía Federal Incluso yo participaba de la charla Y le dijo, ahora que subí al escenario Y le decía a la gente que no van a hacer el show los chicos A única manera Bueno, y así que Emilio Briega nos hizo hacer el show esa noche Y digo, la F-100, ¿era antes que la Combi y la Volkswagen? No, 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 no Después Fue la Combi, la Midacha, la Volkswagen marroncita clara Después era la misma Después la Ford F-100 Después fue la Ford F-100 Después fueron las dos Traffic Una azul y otra blanca Y entraba en la primera, la Midacha, como dicen ustedes Entraba aire por todos lados Sí, vivías el clima Realmente sí No, y aparte Aparte el motor atrás Era el... Iba atrás Era un vagón de ferrocarril Dice el 130 de Sierra Dice que vivo en Villa María Selva A la vuelta del pasaje Parpal Y todavía está el cantero Con el árbol que es un pino obvio Seco Donde vos hiciste una nota para conocernos ¿Te acuerdas? Muy bien, muy bien Al lado de Nelca Al lado de la Nelca Robinet De Monigondes Estamos repasando la vida de cada uno Pasaje Parpal 16-58 Vivía la Nelca en frente, vivía Doña Dominga En frente vivían los Rodríguez Y después estaba Doña Emilia Los Pascito Quijena Los Fon Reis Y después la Chiche Lope que murió Que era el relojero del barrio El Lope era el que arreglaba los... ¿Cómo se llamaba la mía? Los teletipos Venía acá a Correo a arreglar las teletipos Era un científico Era el único que tenía auto Tiene un Renault Bordini Ay, por favor Estamos muy bien Con los tres, ¿no? Con cinco La teletipos La Mí La Mí, la Mí era la Cerradero Que de la Mí La Mí se llamaba así La Cerradero La Mí Sí Nomás, por ahí de todo, chicos ¿Eh? Sí 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 Esto no tiene precio Que la gente devuelva Que el mensaje de esta manera Sí, no No, aparte Insisto Te ayudan a A armar el rompecabezas A armar el rompecabezas ¿Viste eso? Dice Cuando tuvieron por primera vez En la tecnológica Yo estuve Y sin pensar Que ya pasaron 35 años No lo puedo creer Lo estoy viendo otra vez Ah, estamos haciendo Facebook Live Es decir que A nuestros 300.000 Si no Me faltan 10 para llegar a los 300.000 Bueno, muchachos Después ponernos ahí A ver, ¿cuántos faltan? ¿Estamos por si ahora? No, 300.000 ¿Qué? 300.000 Ahí estamos Estamos en un programa de televisión De radio ¿Qué estamos? FAN Ahí está, mirá Mirá cuántos estamos 299.000 ¿Qué nos están viendo? Sí, porque llega una notificación Y estos son los que tenemos en Facebook Ahí está A ver si te entra el numerito acá Mirá Esta es la radio que más tiene En la provincia 299.985 ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que llegar a los 300.000 En esta nota Tenemos que llegar a los 15 Dame a los parientes Que pongan en órbita Que hagan un clip Al Facebook De ahí De San Café La radio Llegamos a los 300.000 Mirá Mirá los chicos ahí Date vuelta Sí Date vuelta Somos nosotros tres ahí Mirá Mirá Bueno vamos a contar La gente Fíjole 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, pasó un camión De una de las cervecerías Más importantes De la ciudad Y tres muchachos Saludando ¿Hay una sola cervecería En la Fíjole No, lo que pasa Que hace tantas marcas La cervecería Muy bien Pero para nosotros La Santa Fe La Santa Fe Así que bueno Saludaron Hay gente que saludaron Y nosotros nos vimos ahí Desplegados En ese camión Porque íbamos los tres adelante Cuando teníamos la Bueno Yo de otro camión Que me acuerdo Cuando trabajé en Agua y Energía Eléctrica Eso era Salí con el camión Con la cuadrilla Con la cuadrilla Hacer pozo Pensar Sí, llevar la escalera Atar cable Hacer el material De cocido Un abrazo A todos los muchachos Que compartieron conmigo En esa época Decirle a Miguel Que yo trabajo Y da el nombre Bueno, no Trabaja en Agua y Energía Del Llano Recolectando residuos Y cada vez que lo veo Me quiero sacar una foto Con él ¿Puedo? ¿Por qué no sea tan boludo Que vaya y se hace una foto? Pero mirá Es maravilloso Si no tengo problema Si saben que no tengo problema Pero aparte Sería desconocer Que uno Es lo que es Por la gente Primero que me lleve la mugre Y después que venga A pedir la foto Dice Lo que estamos viendo Por la tele Es la única radio Que la pasa por tele Bueno, es un sistema Que tenemos Que podemos generar Esta imagen En vivo Miguel me conoce Me conoce por la negra Soy Delia Delia Dice felicidad y gran éxito Felicidad y gran éxito Y después de que te ve Bueno y después de aquel momento Y hace 40 años Que no se acuerden Que no nos tomen examen Porque nosotros no acordamos de todo Y si no que hagan pregunta La hermana Virginia La hermana Virginia La hermana Virginia Mi hermana la estela Fue al Bernard Quedaba ahí a De Giuseppe En cuatro cuadras Estaba recleto Sí Linda mina En el bar No sé Sí En el bar Que bueno Vos estabas muy cerca De ahí Y no te digo Villa María Cero Vinieron las monjas A firmar el contrato A la clínica del valle Y vinieron las cuatro monjas Entre ellas Me acuerdo De la hermana Virginia ¿Vive la hermana Virginia? No Pero lo que Era buena Pero tenía que estar Vinieron con una lista De lo que no teníamos Sí ¿Ves a acordar? Todo lo que no había que decir Ni hacer Hoy tienen que traer Una computadora a la NASA No Hoy no Hoy vamos al infierno Directo Lo ordinario que estamos Estoy Bueno Está impresionante La verdad Es para un orgullo ¿Pero pasamos los 300 o no? Estamos Bueno Estamos por Facebook Live Quiero decir que Le llega una notificación A nuestros 300 Casi Que debemos llegar A los 400 metros Mínimo Eso es Instagram 299 Saluda Instagram Saluden Instagram En vivo En vivo En vivo Con un montón de seguidores Pasa en este momento Un correo argentino No tenés ¿No? Para mandar No sé la carta No sé la carta No hay mayor consideración Escuchamos una anécdota Unро ¡Oye! Cuando acabo de terminar Había un teatro Que decía Gracias. Bueno, hoy es la fiesta de Pidachi para la gente o de ustedes divina como le contó Dice, hola Miguel, lo conocí personalmente cuando lo llevaba en remis él me contaba que iba a pescar a Santa Elena ¿puede ser? Una vez fui a Santa Elena Una anécdota terrible la de Santa Elena fuimos con un grupo de la EPE en ese momento voy a energía eléctrica con el negro Galván y nos agarró un frío y ahí mismo lo da podrido que estaba el frigorífico ahí todos pisamos sobre la grasa no pescamos nada pero ahora sabemos que vamos a pescar con la Loreca y se pide a San Javier Dice, me filmó un autógrafo esa noche mirá, escuchá esto se lo pedí para mi mujer ese autógrafo está en el vidrio del modular se está casi borrando pero nunca lo voy a olvidar guarda el autógrafo de la firma que existe Bueno, si lo quiere renovar que me vea este fin de semana Dice, tienen que volver Esperanza por favor, alguna vez vamos a ir a Coronda Tengo una esperanza Tengo una esperanza hace un mes 1.600 personas sí, 2.000 personas no, mirá lo que sacan poné esta foto al aire qué raro que nadie haya sacado nada mirá mirá esto es año 92, 93 cuando subiste a imitar a Ricardo Montaner en un show de Ricardo Montaner ¿puede ser? sí porque estamos viendo la foto en vivo de un oyente que lo mandó y ella debe ser la chica ¿qué tenés los brazos? y puede ser la nena de ella o una de mi nena tal vez que sea Micaela o Florencia es lo que está logrando este pequeño momento que nos ponía a hablar y la gente lo está haciendo o es mi hija tendría que ser la floppy si dice en el año 90 porque tendría 4 años la floppy 5 años una hija chiquita Micaela es del 93 acercate por favor Micaela es del 93 así que no creo que sea esa nena a ver me fijo bien qué fecha dice 92, 93 después de un recital de Ricardo Montaner en la tecnológica Miguel subió al escenario a imitarlo en su propio recital y después le pedí una foto bueno y la foto la tiene la buscó y te la mandó no, fantástico fantástico bueno con Montaner hemos hecho muchas cosas después le estuve trabajando con él un fin de semana en Buenos Aires me acuerdo que yo abrí el disfrazado de Montaner el show de él y después parecía el original fue muy gracioso muy divertido lo que hacíamos el fin de semana de Gran Red y después bueno hemos estado con Susana Jimena en Quinelli la invitación de Montaner ha sido muy buena muy divertida acá está lo de Cachaquí que no lo acordábamos o si lo pasa con fuimos con el baúl viejo que tenían y actuaron en el viejo Cine Teatro Colón lo llevó Manuel Mourglia y comían lo de Coca Algerich estaba dentro del contrato la comida ahí en la terminal pobre que éramos allá de la terminal era como un rancho nosotros velamos aparte de estaba el intendente la comida estaba en contrato calle dormir y comida nosotros teníamos una gira que empezaba el miércoles y terminaba el domingo pero el miércoles pagaba la nafta el jueves pagaba el hotel el viernes pagaba el día otra de la guitarra el chino pero el chino era así era así bueno y el último de San Justo la vuelta del domingo eso lo repartíamos eso lo repartíamos pero la verdad que la gente que ha colaborado durante todo ¿cuántos funciones va a poder ganar una? 5 funciones llegamos a Reconquista recién el domingo si llegamos teníamos y a todo eso por ejemplo dejaron de estudiar no, no no recibimos dejamos el colegio tratamos trabajando al año de ser docente que ganamos ya un poquito más que en la escuela ahí nos decidimos a pedir un año 5 o 6 sueldo en Diapos y nosotros dejar el colegio y bueno nos planteamos loco si vos podés volver dentro de un año de Diapos nosotros en cualquier momento podemos volver a la escuela también ¿y vos pediste Diapos? yo pedí una licencia sin goce a Vélez ¿y todavía? porque no puedo porque no te acordás en esa época vos dejabas de elaborar y lo más importante que te quedaba era la obra social la obra social te cubría vos y a tu grupo familiar durante 3 meses más época ¿era? época ya no volverán o sí pero eso es lo importante uno no dejaba entonces te decían ¿cómo van a dejar el laburo? y la obra social te decían cuando la obra social en esa época era realmente te cubría foto para nadie no, la están llegando fotos no, la están llegando fotos un montón si quieren después las tienes se las paso yo voy en cinta no, es ¿cómo no están las revistas? los 5 latinos bueno, esto es una foto ¿qué estás? haciendo Romero el de los 5 latinos ahí hacíamos balada de trompeta balada triste de trompeta mira que foto que es increíble entonces yo entraba en pedo le daba le daba le daba y entonces yo entraba en pedo y tocaba la trompeta totalmente borracho le daba rara 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 y se le ponía en la oreja a Miguel que hacía que hacía tener rabal que cosa hermosa un mensaje más un audio está grabado está grabado lo traumaste para toda la vida se acuerda lo traumó para toda la vida mi primo el colorado el hijo del Enrique el hermano de Daniela y si vivía ahí y Rami vivía ¿te acuerdas Rami? el L-10 si de la esquina Raúl Rami el automobilismo exactamente y y se hacía el hombre de Camel ¿te acuerdas? el hombre de Camel era el rubio ese que iba y pasaba por un jeep por un lado y entonces le pasaba algo no sé enredaba no sé entonces bajaba y cortaba con un aceral muy aventurero después se fumaba el cigarrillo y hacía y fumaba entonces se volvía con la mímica y después fue el único que había hecho un curso de una semana de mimo entonces los movimientos eran muy distintos a todo lo que era ¿habías hecho algo? sí había hecho un poco más de una semana ahí está la foto ahí está la foto ahí está la foto y como no te decían herramientas tecnológicas en su momento pasaban pescaditos mirá mirá ahí está la mirá mirá ahí está ve él hacía toda esa ya apareció la entonces yo hacía toda la 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 y me lo pegaba con poxirrán nosotros nos conocíamos mastic éramos muy burros muy burros no no existía mastic y de última si existía eso era un pegamento de contacto donde vos tenías que hacer una obra entonces vos te pegaba el bigote a la 9 de la noche y te lo sacaba a la 11 esto no te tenía que empezar y sacar entonces yo pegaba con poxirrán sangraba nuestra gente chico yo no puedo creer bueno voy a tratar de decir algunos el abuelo tono chino tiene que el abuelo tono un oyente tiene que por favor le mandes un saludo te adoro te admira bueno te mando un beso grande gracias por por estar escuchando nosotros también agradecemos que que nos quieras la verdad que nosotros en todo este tiempo no dijo que te quedé chino bueno dijo un saludo un saludo supongo que hay afecto y nosotros también tratamos de atribuirlo con sonrisa dice te vas a llorar te vas a poner a llorar Daddy mi papá era maestro en la escuela Bacaño y jugaba con vos a la pelota en el recreo puede ser que jugaste en algún momento ¿fuiste a la Bacaño? sí escuela particular Bacaño como Corpiño sí era en la número 140 había un había un un maestro dice que jugaba en los recreos a veces jugaba el hijo ¿se acuerda de eso? y en apellido ya te llamás ya te llamás para eso ¿cómo lo vas a poner en apellido? a ver había un vice director una vez que se llamaba Grenon me parece que venía del Lasalle y fue y fue para y era ese capaz pero después no se puede mira lo que se está acordando la gente mirá una señora que pasa toca el vidrio mañana lo voy a ver ¿lo conocen? sí no un oyente cualquiera ¿te viniste a hacer los dientes? la mamá que vive en la plaza constituyente escuché escuchar la señora pasó por el estudio de video que tenemos en la calle y mandó el saludito tengo también yo viví en la plaza y una vez me mandaste un cuidador de la plaza constituyente que le hagamos el acento de Miguel Valle acabo de sacar las entradas para ver los miraches el sábado recordemos que estamos este jueves viernes y sábado en el teatro municipal entras por Tiquetet quedan muy pocas entradas digo para aquellos que tengan la decisión de ir a vernos que se apuren porque se van a quedar sin nada lamentablemente son tres únicas funciones tres únicas funciones sí otro audio tengo otra anécdota acá en el 90 nosotros éramos chicos de edad se ponen en el campo y se ponen a hacer teatro claro no un lado para los deportes bueno creo que está tuve el corte para el teatro claro mira vos ¿estás cuenta lo que están contando? las cosas la vida de ustedes están contando esto es Cristian Ferate es comer es comer es comer es comer la vez son los bebés la vez son los bebés la vez son los bebés mira qué barro muy linda hermosa historia muy fuerte pero siempre hemos sido así también no 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 me llama la atención pero no sabía que habían ganado después un concurso, así que buenísimo un abrazo para los chicos y feliz domingo ganaron impresionante los vi por primera vez en Rivadavia Junior no puedo creer la cantidad de hilos que pasaron ahí vimos con Mariano Fernández Rivadavia Junior a la vuelta donde yo vivía en Junín y San Lorenzo y a la vuelta de Rivadavia Junior tuvimos una peña folclórica pero no había rebote ahí hay una sorpresa la gente que acaba de pasar de venir de Coronda no tenía previsto, mirá, le están por regalar frutillas no se puede creer esto fuimos a Coronda también no, no fuimos ahí a los ríos arriba en el escenario fiesta llena de las frutillas fuimos ahí, estuvimos ahí a ver aquí está el cámara si puede el viento ahí estamos mostrando el tamaño de la frutilla impresionante impresionante lo recordamos todavía a Miguel más cerca, más cerca a Miguel bajando de una de las torres del Club de Leones del Club de Leones que era Juan Pablo II dando la bendición a todo el público de las fiestas nacionales y le fue barro vea cómo crecieron la bendición bueno vamos a hacerlo ¿cómo fue esto? ¿hicieron venir? ¿cómo fue? acércate vengan a seguir la cuenta invitémoslos a las 60 ediciones de la fiesta nacional en noviembre ¿en noviembre? ¿60 años ya era fiesta? 60 años hay cosas que todavía tienen 60 años digamos 30 años es que Mirachi estuvo claro claro estamos ahí 30 años que estuvo en la primera vez exacto yo me acuerdo yo me acuerdo en los ríos dos veces ¿y quién hacía la conducción en esa época? Cacho Galé claro yo empecé yo hice en el 90 en el 91 con Alberto Cortés la que te conté ¿te acordás de Alberto Cortés? sí sí y después íbamos Juan Tenorio cuando salíamos de la fiesta claro qué raro qué raro qué raro Raúl Juan Tenorio nunca hubiera dicho que fuiste a la casa de Alfonsín Estormi que también estaba ahí claro nunca pasaba a dos cuadras a dos cuadras porque la casa de Alfonsín Estormi está a dos cuadras Juan Tenorio él en el camino vio percibió entró en la otra puerta entró en la del boliche bueno qué lindas frutillas de verdad muchas gracias pasen el chivo o no en la tarde llegan más es de la asociación de los dos a tarde llegan más son impresionantes por qué tan grandes por la producción en este momento la variedad hay varias variedades de frutillas en este momento este que creo que el camino real es grande ¿por qué te puedo hacer una pregunta? porque viste que las frutillas siempre eran de coronda son de coronda ya sé pero después viste que ahora viste que en este mundo barato que vivimos ahora cualquiera hace cerveza cualquiera hace cualquiera hace fajores cualquiera hace frutillas son de cualquier lado ¿tiene un suelo especial coronda? porque debe tener un suelo muy especial para la frutilla coronda es arenoso dicen los que saben que es lo mejor para el cultivo de la frutilla por eso es capitán nacional de la frutilla la más rica en el mundo es la de cuarta cuando vayamos nos vemos a cantar arenosa arenosita colombina bueno y Leana Albornoz sos vos yo vos el secretario de Ritmo de Coronda y María Alejandra Berberich actúa y local conductora durante muchos años de la fiesta nacional de la frutilla en el acuerdo de Alfonso Acosta sí Eduardo Alfonso Acosta sí el senario mayor la fiesta de la frutilla tenía una particularidad había una rutina peor que la que está haciendo estas 47 hojas son nada comparado de verdad era milimétrico ¿verdad? sí todo hecho en glosas me tocó conducirla y te la quiero decir lo que es haciendo por versos una conducción no es nada fácil hacer con versos ese es el origen de los actuales libretos de la fiesta vos al verso lo hacías prosa lo destrozaba lo destrozaba bueno gracias por venir no gracias a ustedes y bueno una alegría enorme que estén aquí en Santa Fe y trataremos de que estén para los 60 años ojalá y bueno con Luis que es nuestro no yo ya prometí no 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 ¿a quién se lo conté? ¿te lo dije a vos? sí lo contaste anoche bueno lo saben por nadie que se lo por el chino que decirle chino directamente que se van a enterar ahora no lo saben no que quizás estemos nosotros también no pero ustedes no lo miro ¿a quién se lo conté? ¿a vos? ¿a vos? ¿a vos te lo conté? sí ¿qué había decidido? que ibas a participar en la fiesta y que ibas a hacer una donación de toda conducción no que no estoy lo voy a hacer gratuitamente por por dar la primera vez que estuviste ahí porque siento volver a mi pueblo y es como también me contaste cuando llevaste que le diste un 128 a cuenta de una fiesta en Coronda también es muy bueno es muy bueno y lo tenés presente así como Midachi permanentemente se acuerda de Santa Fe que lo hace sobre y bajo el escenario lo mismo pasa con Luis Nino para nosotros para la ciudad de Coronda así que bueno se lo va a hacer un gusto realmente hace años que no te veía llorar te vi llorar una vez que te metieron una patada y hoy llorando porque como te quedaste sin frutillas hasta se está lamentando esta tarde le vamos a acercar muchas gracias gracias a usted para que lloren son cosas que o a usted no les emociona a todos los que están mirá hay esta pía hola pía así que hay más más por acá más por este lado ah están haciendo notas por América claro claro vamos a reemplazar a Jorge Riel nos vas a reemplazar vamos a ver vamos a ver si 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 no ya está si si no bueno entonces decida a lo de rating cero a lo de minuto no sé cuánto que mandara nosotros tenemos que hablar todavía pero que está haciendo pía está saliendo para involucrados ahí está ya lo vamos a buscar ponemos América por allá tenemos allá vamos a poner este ah América está allá atrás allá atrás involucrados bueno gracias a ustedes gracias 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 dice el mejor que imitó a Mercedes Sosa nadie como él Miguel vamos a hablar de los personajes yo conté una vez que me subí en una posibilidad que tuve de viajar a Nueva York y un señor me hizo escuchar un CD y me dice ¿de dónde usted? de Argentina y pone la historia tuya de que te fuiste a Canadá ¿te juro? sí yo me he estado bueno eso me lo hizo escuchar en un taxi yendo por la Broadway en Nueva York dije esto es lo más con Miguel estando en un festival muy importante me dice nadie saca mejor a Mercedes Sosa que Miguel Torredelcer y no me lo dijo un cualquiera me lo dijo una persona como escucha bien Miguel Ariel Ramírez Ariel Ramírez tenía una linda afrontación con Ariel a nivel de la Santa Fecina hincha de Unión no, no era hincha de Unión si, Ariel Ramírez era hincha de Unión decirle que no pero ¿de qué Unión? ¿de qué Unión? de Unión de Sunchales cuando formaba ¿cómo formaba Unión? el que era colonista era Horacio Guaraní en la época de la Santa Fecina Ariel Ramírez Ariel Ramírez Ariel Ramírez ¿por Pichón Vitale? y Pichón Vitale me acuerdo y el Fantasma Ruiz y el Sauco el negro Sauco que este negro tremendo y lo que pegaba tenía la carnet de hispámica ¿a ver qué pasaba? ¿cómo pegaba? los muchachos saludando allá están todos al pedo en esta ciudad mirá un remisero ahí también se escucha la radio que no toques tantas bocinas estamos en frente de San Antonio ¿fue tu mejor personaje? ¿cuál es el más logrado? no sé ahí tendrían que opinar ellos de mí decimos así a ver chino ¿cuál es para vos? a ver chino yo creo que sí que Mercedes es uno de los personajes que identificó gracias chino tal es así que esta noche va a haber un saludo de Piero y recuerda Piero en el saludo gracias y bueno siento que ese es uno Piero el otro Drácula hoy Piero que venga a Buenos Aires a uno de estos shows y quiera hacer con Mercedes el final o sea nadie entraría con Piero a cantar así es nooo ya se autoinvitó Piero así que está bueno que bueno ya lo hicimos ya lo hicimos lo hicimos en el ópera muchísimos personajes han quedado y por ejemplo hoy La Tota sin lugar a dudas ha crecido mucho La Tota tenía el dúo de Corista con Pochola y se abrió cuando le ofrecieron tenemos un programa de televisión ahora ahora La Tota maneja todo no es que lo hago porque ustedes me lo piden un ser de luz un ser de luz dice Marta un saludo es muy especial es un ser de luz ¿cómo te llevas con estas cosas nuevas que dicen sos un ser de luz por ejemplo se te corta la luz y dice sos un ser de luz como Claudia María Domínguez dice acaban de mandar un beso muy grande Miguel Ángel Morelli que está escuchando Miguel Ángel Morelli que sirve la roja rita palmita el boncho el tron Santo Tomé a tus flores trajo el río tu rumbo de la nación Santo Tomé recogiste tu mensaje de andaligo y trovador acabamos de superar ¿qué? los 300 mil pongamos la escena ahí está 300 mil seguidores 300 mil seguidores la radio con más gente que sigue en Facebook es un numerito es un numerito 300 mil 300 luquitas hay que dar el premio 300 mil uno ¿qué dice ahí? Miguel ¿qué es lo que más los personajes que mejor han sacado tanto el chino como como daddy? bueno yo el único que hice fue el Puma Rodríguez no pero déjame abrir una llavecita un Puma Rodríguez que el mismo Puma Rodríguez se sorprendió cuando creyó en uno de estos saltos que hace que se sale de su cuerpo el cuerpo astral creyó que su cuerpo astral se había ido y que vivía en el chino ¿cómo que viene? porque el chino salía y era ay que lindo están los fiestos mamá no se parecía en nada sí pero de lejos sí de lejos de la puerta el teatro pues te confundes pero de lejos cuando anunciaba Mateico decía viene Lola le damos todos ¿qué significó el libro Mateico para usted? Mateico un amigo de toda la vida hicimos la movida del verano eso fue impresionante impresionante y Juan Juan es un tipo es un laburante terrible ha trabajado toda su vida nos ha acompañado siempre hoy va a estar también con nosotros esta noche viene desde Córdoba va a hacer su programa un poco conectándose con lo que va a hacer lo que va a hacer mirá ahí está Juanito ¡ah! por favor poné esto en audio que guay bueno volvemos a Muñeco Muñeco importantísimo con la movida del verano bueno y acá fue un programa donde lo invitamos para que haga un skate con nosotros Mirachi TV ah Mirachi TV canal 13 pero todos los que nos han dado una mano como que han quedado conectados con nosotros amigos de toda la vida que siguen visitándonos en algún que otro teatro por ahí que andamos por Buenos Aires por Córdoba Rosario donde sea amigos que nos van a visitar por ahí vamos a Santiago a Cartamar que nos queda gente que por algún otro motivo han estado ligados a nosotros por una pequeña mitad porque fuimos a comer algún día o porque fueron al teatro y a las salidas nos saludaron o sea que pero con muchos profesionales hemos seguido en contacto constante y es el caso de Juan donde vamos a Córdoba y nos hace nota donde siempre alguna telefónica te hace para que estés contando el debut en Buenos Aires o en algún lado es de los amigos bueno cuando el debut ustedes el 9 que viene el 9 de jueves 9 debutan otra vez en Buenos Aires y se da una casualidad realmente que impacta por decirte así nosotros cuando vamos a Buenos Aires la primera vez vamos a Lola Membrieve y terminaba Suga 88 y bajaba Suga y entraba Mirachi y ahora va a pasar lo mismo con nuestro elenco de Suga en ese momento estaba Susana Jiménez y ahora no sé quién está en el elenco pero Laurita Fernández Baja Suga y entra Mirachi otra vez mirá la casualidad y hoy van a estar los hermanos de Padones también en la ciudad dice el 387 lo recuerdo al chino cuando un día entró a un banco que aún está en San Jerónimo y Rioja una pinta una facha y a quién miró a mí eso está diciendo la oyente casi me muero qué bueno que estaba todavía lo estoy recordando soy Sonia de cualquier cosa hola Sonia ¿cómo te va? soy Sonia hola Sonia ¿cómo te va? estás viendo mis fotos ahora ¿no? perdón tengo el celular vale tiene un posto después la llamamos Sonia 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 esa felicitación es hermoso el programa Alberto Castillo ¿tenemos un audio más? Sí Sonia el chino no es el de hace 30 años tengo el primer autógrafo de Dadi cuando estrenó el zoo de cristal con Osvaldo Neira después vinimos a casa a festejar con el grupo Mari Canca Roberto Leme Graciela Martínez comimos choripanes hechos por mi viejo soy Susana Papini la que cantaba Sur estamos todos acá Susana Papini lindo recuerdo uno más cantaba cantaba fuimos Susana Papini para que se acuerde dice preguntar a Miguel si se acuerda cuando jugaba al fútbol en el club nacional y el técnico era Rito Enrique le mandamos muchos saludos a la familia Enrique mira vos bien claro jugué a nacional en la liga donde también fui dirigido por el Ploto Gómez ¿te acordás? no lo quieres el 9 era Chuchino que te pegaba unos codazos Chuchino te cagaba patada un audio más estamos en la parte final y eso está pasando a ti ya gracias ¿dónde está bien boluda? acá ¿dónde está? acá acá ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ahí acá acá te ves bueno ay qué lindo gracias querida gracias querida saluda Pia por la cámara ven a ti sí saludo muchísimas gracias porque estaba viendo el programa y los vio ahí así que muchísimas gracias por comunicarse son famosas Pia muy bien Pia qué onda que tenés bueno estoy armando el espectáculo con dos amigas ¿por qué va? levantan américa se mandan a una y bajaron a dos para mandarlo a ustedes muy bien y para terminar dice esto los invitan a cada uno de ustedes cuatro escuchar vamos con la foto estofado de nutria estofado de nutria con ñoquis caseros perejil harina y queso va a la foto mirá lo que es esto estofado de nutria esperándolo a ustedes a esta hora si quieren pasar están haciendo la nutria y todavía estás media viva se llama Rosana un mensajito más ahí está de pocilla mirá vos alumno nosotros tenemos práctica de la enseñanza cuando vos estás estudiando en tercer año haces práctica de la enseñanza con la primaria tantos pibes que han pasado que han sido alumnos míos como el turco que vive lo tengo de vecino que fue alumno mío también pero así anécdota de esa y mucha bueno y falta el cuarto miráchi que hable el oreja el oreja oreja Raúl que en dos minutitos digas lo que significan ellos para vos lo que te cambió la vida lo que finalmente es miráchi en el día a día lo que haces nosotros hemos definido miráchi muchas veces que es una frase de daddy que decía que era una forma de vida miráchi a nosotros incluso lo escribí acá en la revista que te acabamos de dar cuando empezó miráchi era muy difícil muy difícil para nuestra familia y para todo eso a todos los que estaban cerca de nuestro aceptar que como dijo daddy deje la obra social o que ellos dejen la escuela o que yo que ya era odontólogo deje la clínica del valle que había sido un esfuerzo muy grande de mi papá para estar en la clínica del valle así que esa parte nos costó mucho arrancar después ya cuando se dieron cuenta que realmente era una opción de vida todo el mundo empezó a apoyar de una forma impresionante después apareció el talento y todas las condiciones de los chicos para ser lo que son así que yo por supuesto estoy orgulloso de miráchi para mí para mí es parte de mi vida así que estoy feliz de volver a Santa Fe de volver al Teatro Municipal anoche te contaba la anécdota de los chorizos con el director del Teatro Municipal son todas cosas que nos pasaron en las puestas no nos querían en el Teatro Municipal porque no nos conocían estamos hablando de que ya es sí la primera vez que estuvimos en el Teatro Municipal de Cesarri y la Hiena de Cesarri y la Hiena el tipo venía de ser el director del cementerio municipal y lo pusieron del director del Teatro Municipal así que no nos conocía así que no nos conocía lo que te conté de la tecnológica hicimos un show en regata y al mes hicimos una tecnología para... no, le ganamos una sala a Yayo a Yayo Milanesio Milanesi 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 después hicimos un show en regata y al mes hicimos la tecnología y cambiaron todos los personajes o sea eran 20 personajes nuevos para no repetir el mismo show que habíamos hecho en regata ¿vos te acordás? en regata y se me hagan ¿vos te acordás en mina hagan? duró esa función no, no la conocía nadie es como hacer mi gargantaba como si me decían si, lo que pasa que nosotros hacíamos un espectro y pensábamos que ya nos habían visto todo no bueno pero esa era la problemática entonces estábamos en el municipal íbamos acá a 20 cuadras que es regata y queríamos cambiarlo todo entonces claro nosotros estábamos sobre a quien queríamos invitar Miguel dice viene Rocking Rio hay que hacer Nina Haagen seguro que la gente Rocking Rio había explotado en su momento que estaba Queen Nina Haagen y Miguel hace Nina Haagen con el perrito que tenía en la zona genital exacta genital y cuando sale Miguel y empieza a gritar la gente quedó como diciendo ¿qué pasó? no, porque la gente no la conocía no, la gente lamentablemente mi tía mi paréntesis fue la primera vez que nos alejamos de lo popular primera y única vez nunca más así es pedido por eso siempre seguimos de lo popular claro como Mirta que el público se remueve no uno entonces empezamos como a trabajar con el tiempo a dejar que los espectáculos se consoliden de hecho empezamos a hacer temporadas más largas que duren dos o tres años y eso no y una preguntita cada uno encontró su rol digo porque el del chino está claramente la base la música la parte hoy la tecnológica y cada uno los pidió o fue que se dieron cuenta que cada uno tenía para esto sirvo para esto me da no, yo creo que nos fuimos armando fue dando naturalmente naturalmente no hubo que que levantar la mano no, no, no no, pero cada uno sabe cuál es el fuerte el otro pero el otro también le tiene fe al otro cuando caza la pelota para patear el penal nadie dice yo lo pateo digo si se sienten con ganas y con fuerza descasa la pelota lo patea un saludo a los tres dicen especial a nadie un beso enorme a Betty y su mamá un amor ayer lo operaron le hicieron un trasplante de córnea ayer a mamá a las seis de la tarde y está bárbara y a las siete y media ya tenía la lengua de la vinagreta no estaba esperando llegué a las nueve de la noche con un parche en el ojo y mamá no, mamá es aislante dice va a ver que mataba no se llamaba a un sicario para matarla bueno último mensajito último mensaje gracias loco gracias loco gracias muy amable gracias Juan está viendo Solero ¿qué están viendo? a las cuatro de la tarde ¿sí? la consteló gasolero gasolero ¿digo gasolero? ¿qué se dice eso? están dando gasolero dice soy el mozo de Demirage lo atendía Miguel mira Miguel lo que te están recordando Demirage allá allá al lado del teatro qué cosas tan lindas que están esta noche vamos a vivir una noche muy especial Chino esta es una noche de festejos por supuesto que vamos a ser nosotros protagonistas que es los 35 años de Demirage pero sin lugar a dudas la cantidad de invitados que tenemos entre ellos creo que Mirta Legrán es la frutilla del postre es una mujer que bueno dijo el chiste porque tiene la frutilla claro si no no se le cruza de corona me parece que es una noche diferente una noche no se no se no basta pero es cierto nosotros hacemos bullying con tantas veces vos podés creer que él después me ataca a mí bueno entonces que se está salvando el hijo va a ser no entiende cuando viene la parte copa cuando tenemos que vender nada para él es todo lo mismo está pasando de fuerza no de fuerza pero es que ya lloraste vos que va a llorar el chino va a ver un lugar bueno la zona del casino donde se va a hacer el evento seguramente aquellas personas que quieran ir a estar ahí al menos no los invitados sino otros que puedan observar bueno hay muchísimos medios de Buenos Aires muchísimos medios de Santa Fe que van a acompañar este evento de Córdoba de Córdoba también simplemente queremos hacer eso una noche de reunión vernos las caras nuevamente entregarle un reconocimiento a aquellas personas que nos han dado una mano por supuesto no lo podemos hacer con todos pero si lo vamos a nombrar y si vamos a estar ahí saludando y bueno y era el lugar Santa Fe tenía que hacer el lugar y lo decidimos así entonces programamos una semana donde tiene que ver esta noche con el evento mañana pasado y el sábado con el teatro va a ser un fin de semana muy emotivo para mi noche Daddy lo último para despedirnos para cerrar no nada nosotros estamos muy agradecidos yo siempre digo que uno trata de alejar con un chiste cuando se ve tocado el corazón porque es difícil hacerse cargo de lo que uno siente durante 35 años entonces siempre cada vez que los humoristas tenemos esa deformación profesional cuando vamos a tocar algo y vamos a hablar de cosas que nos pasaron y tenemos que abrir el corazón hacemos un chiste para zafar para alejar el momento y para no comprometerse y por ahí es una defensa que tenemos nosotros los humoristas por eso tratamos de no de siempre hacer chistes pero en realidad este es el momento donde yo creo que tendremos que hacernos cargo de que hicimos reír a mucha gente y que cuando la gente se reía como dice Mirta Legrán ustedes me dieron mucho y yo les di todo nuestras hijas y nuestros hijos nacían cuando nosotros hacíamos reír nuestros padres morían y nosotros hacíamos reír entonces nosotros nos hemos dedicado pura y exclusivamente a eso entonces nosotros somos millonarios en risa nosotros las juntamos con pala la risa nosotros debemos ser ese grupo selecto de cómicos y de actores que en toda la historia de la República Argentina vio más gente reírse de arriba en escenario no debe haber más de 20 personas y artistas en toda la historia de la República Argentina que hayan visto más gente reírse de arriba en escenario entonces eso es una cosa muy fuerte y ¿sabes por qué te digo que uno trata de alejarlo? porque si te tenés que hacer cargo de lo que voy a hacer con la gente cuando hablas así que es muy fuerte no es para cualquiera yo te digo nosotros tenemos un chico que llama Jesús que tiene epilepsia corrosiva que tiene problemas de discapacidad mental y que se pone muy agresivo y el padre llorando todas las veces que nos lleva torta cuando vamos a Rosario no le dice lo único que lo calma es cuando le pongo los divididos de Mirachi y nos dice todos los párrafos completos del año 93 94 de la torta de Drácula de esto y de lo otro y para hacerse cargo de eso es más fácil hacer un chiste porque si nos hacemos cargo de eso es mucha mochila pero bueno nada hemos vivido mucho le hemos dedicado mucho a esto lo hemos hecho muy bien le hemos puesto mucho huevo le hemos puesto muchas ganas hemos sido muy dignos hemos sido muy sinceros nunca nos guardamos nada nuestro compromiso con la risa si hay dos mil personas y hay uno que no se ríe nosotros le trabajamos para decir que no se ríe y hemos sido tenemos que decirlo si hemos sido grandes somos grandes y no lo queremos asumir porque capaz que es una mochila muy grande pero hemos hecho reír a mucha gente y estamos muy orgullosos de eso Miero yo agradecerle todo el cariño que nos da la gente constantemente en la calle en todo el país esta semana es una semana especial para nosotros formidable volver al municipal realmente nos ponen muy bien este festejo que iba a ser mucho más chiquito se fue agrandando con el correr de los días y le quiero pedir disculpas a los que no van a estar porque si tendríamos que hacer una fiesta y agasajar a todos los que nos dieron una mano tendríamos que invitar a 30 o 40 mil personas porque todo por más chiquito que sea haya sido la ayuda tendríamos que haberlo invitado pero es imposible hemos buscado quizá algunos personas y personajes que creemos que tienen que estar como el sonidista hoy vamos a estar dándole un premio a Gustavito Cana que hace 25 años que trabaja con nosotros hay tres personas que creo que de Cielo hablaban ustedes existe Scali que es nuestra peluquera de hace 25 años una chica que trabajaba en posi en Buenos Aires y un día va al teatro a pegar una peluca y a partir de ahí quedó como empleada nuestra Carlitos Pasano que es el que no hace vestuario hace 20 años en todos los shows viste que ellos son los que un poco van a recibir un premio después podemos estar reconociendo a periodistas y a dueños de sala que nos dieron una mano también que supieron cobijarnos en ese momento pero si tendríamos que agradecerle a todo el mundo sería una cosa imposible pero lo podemos decir públicamente así que gracias a todos aquellos que no nos van a acompañar que no hemos invitado porque tampoco lo podemos hacer pero siempre nos acordamos de cada uno de ellos y sobre todo el público que nos aplaude de pie que nos opasiona en cada en cada rincón de la Argentina que visitamos es impresionante venimos de estar ahora en Zapala en Neuquén nuevamente teatro repleto Zapala sin luz Zapala llegamos no había luz en la ciudad y pusieron un generador y llenamos el peatro en Zapala con un frío con nieve entonces vos ahí te das cuenta de lo importante que es un grupo que también está llevando este show por todo el país con una estructura muy grande con un camión con un colectivo somos 26 personas viajando realmente creo que también la gente te termina reconociendo el esfuerzo que uno sigue haciendo a esta edad porque estamos grandes por eso no hacemos ya dos funciones ni tres funciones como cuando éramos pibes pero sí tenemos que reconocer que la gente nos sigue acompañando extraordinariamente y yo particularmente porque estos diez meses me han pasado cosas muy fuertes los cuatro menos si no está cuatro años nuestros pero los cuatro tenemos somos todos el 57 los del 57 podríamos ser como Contra la Rosa 5 de marzo 3 de julio 22 de noviembre ¿está bien? y yo 23 de noviembre un día de diferencia 18 de diciembre del 61 1 particularmente para mí creo que vos ya lo sabés se lo dije al chino si tuviéramos un círculo o una parte de la moneda fue hace diez meses atrás el show de los palmeras que fue muy fuerte muy fuerte 90 mil personas un show único la sinfónica pero si me faltaba algo era esto que yo les agradezco profundamente poder estar esta noche haciendo la conducción de un grupo porque uno dice Mirachi pero están atrás esas 26 familias y para mí es un privilegio un honor y estar ahí que además lo pueda transmitir por mi radio porque es muy loco yo esto lo puse de cero acá hay un punto un silencio y hoy la vida me da la posibilidad de haber puesto los palmeras en el aire y haber puesto el show hoy para que la gente lo vea en aire TV o siga por la radio y que Daddy, Miguel el chino Raúl me han permitido esto yo soy agradecido te lo dije a vos te lo dije chino anoche yo esto lo quiero hacer con un profesionalismo ¿cuántas veces ya te hablé por este libreto? diez veces la quiero hacer como el mejor trabajo de mi vida porque lo que ustedes me permiten hacer esta noche es único único y yo lo quiero agradecer de corazón y soy muy flojo para esto así que cortemos la capa porque la vamos ya de nuevo gracias de verdad y gracias por la oportunidad gracias Luis nos vemos Luis nos vemos y gracias por todo a la chica que filman a la chica secretaria a los pibes que nos llaman y queremos crecer que es importante también día a día vemos como esta radio sigue subiendo y seguís arrasando con el rating la gente como te acompaña eso habla del trabajo la pasión que le has puesto a tu oficio como también nosotros le hemos puesto esa pasión creo que la palabra pasión cuando uno hace las cosas bien con respeto con esta pasión que te mueve y que te hace ser feliz los resultados llegan yo hablo siempre las tres P paciencia las cosas no llegan de hoy para mañana P perseverancia porque hay que seguir te caes y seguís te caes y seguís y la otra P la pasión cuando uno dice esas tres P el éxito está asegurado un abrazo Miguel gracias a Silvio después nos vemos gracias Luis hasta la noche hoy la transmisión 19.45 20 horas 19.30 después de que los chicos de la radio deportiva estén desde el Morumbí Colón va a hacer el chequeo de la cancha transmitimos el vivo del Morumbí por Aire TV transmitimos los 35 años del Mirachi por Aire TV por Aire de Santa Fe la fiesta que el Santa Fe se merece mil talegra la madrina y todo lo vas a poder ver y escuchar para reconocer mirá lo que tienen afuera la cantidad de gente esperándolos señores Mirachi